En un minuto, solamente que me indiques, Montse, que ya estamos en vivo y ya vamos a comenzar. Perfecto. Pues buenas noches a todos, bienvenidos nuevamente. Esta es la segunda sesión o la segunda ponencia del Simposteo de Investigación para Médicos Internos de Pregrado, que saben que pese a que está dirigido para MIPTES, se tratan temas que pueden ser para estudiantes que están todavía cursando los semestres de la licenciatura, disculpen el ruido. Y dentro de todos esos estudiantes hay personas que son muy excelentes y que han hecho un gran trabajo dentro de la investigación. En este caso y el día que nos acompaña hoy es Valeria Navarro Sánchez de la Facultad Mexicana de Medicina de la Universidad de La Salle. Pues bienvenida Valeria, ella ha destacado haciendo la investigación. Y el día de hoy les voy a hablar un poco al respecto y espero sea de gran provecho. Bienvenida Valeria, te cedo el micrófono. Muchas gracias Alberto por la invitación. Y bueno, me presento, yo soy Valeria Navarro Sánchez. Soy estudiante de, bueno, estoy terminando cuarto semestre actualmente en la Facultad Mexicana de Medicina de la Universidad de La Salle. Soy de la Ciudad de México. Y bueno, el día de hoy me invitaron precisamente para que hable sobre academic writing. Y esto en aras de mi reciente y primera publicación que se intitula IgG4 Related Fibre Styriditis, Rital Styriditis, A Case Report. Entonces, bueno, el día de hoy la ponencia la vamos a dividir en tres partes. La primera es acerca de mi experiencia y cómo se escribe un reporte de caso. La segunda parte es sobre academic writing, ¿no? Lo más básico que debemos saber. Y bueno, la tercera parte son conclusiones. Entonces, antes de comenzar, nada más como justificación, pues esto justifica la primera parte de la ponencia, ¿no? Que es el motivo por el cual me extendieron esta invitación. Porque, pues, voy a hablar acerca de cómo hacer un caso clínico. Porque acabo de publicar uno, ¿no? Tengo esa experiencia, aunque sea limitada. Y acerca de la segunda parte, pues, se justifica en mi certificación de nivel C2, grado A, como hablante del inglés. Hace dos años me certifiqué. Entonces, bueno, es para que sepan más o menos que todo lo que voy a decir no es nada más porque me nace, sino es también porque tengo algo de experiencia, ¿no? En algunas cosas más que en otras en este campo. Entonces, bueno, ahora sí, sobre escribir un reporte de caso. Recapitulando un poco sobre la ponencia que dieron el día sábado, me parece, que fue Eduardo Leiva. Pues, se describe como el método ideal, ¿no? Para hacer el reporte de un caso clínico. Y en pasos muy sencillos, pues, se identifica un caso, ¿no? Se lleva a cabo una breve revisión o búsqueda bibliográfica y después se redacta y se publica, ¿no? Y todo esto parece muy sencillo en este pequeño esquema, pero en realidad, pues, no siempre es así, ¿no? Es decir, el camino ideal, que es este que acabo de preguntar, puede tener obstáculos. Y estos obstáculos no necesariamente son físicos, ¿no? O limitaciones físicas. Entonces, la primera pregunta que usualmente nos planteamos, ¿no? Y que ya comentaron en otro simposio es, ¿qué puedo hacer yo como estudiante, ¿no? En relación con la identificación de un caso clínico que amerite reportarse. Y esto es porque en muchas ocasiones nosotros como estudiantes, pues, tenemos muchas ideas que no necesariamente sabemos cómo llevar a cabo, ¿no? Y no sabemos tampoco cómo identificar casos clínicos que valgan la pena reportarse, ¿no? Ni de dónde obtener esos casos, porque algunos no tenemos experiencia clínica. Entonces, pues, bueno, en realidad, en mi limitada experiencia se trata de comenzar siempre por los recursos que tengamos a la mano. Bueno, ¿no? Es decir, si ustedes están, bueno, no actualmente por la pandemia, pero a lo mejor van a rotar algún hospital, ¿no? O atienden a algunos pacientes o están haciendo su internado o son médicos del servicio social, pues, están en contacto con algunos pacientes. Entonces, estos casos clínicos, ¿no? Que ustedes estén atendiendo directamente, pues, pueden ser de utilidad para esta situación, ¿no? De reporte de caso. En cambio, si no están en contacto con pacientes todavía, ¿no? Si son de, pues, pregrado todavía como yo, ¿no? O no han ido a rotar hospitales. Hay otra opción igual que es, como fue en mi caso, pues, poder identificar un caso a través de un mentor, ¿no? O un médico adscrito que sea de su confianza. Y más adelante voy a profundizar un poquito más en esto. Pero bueno, en general, en mi caso, pues, yo identificé un caso clínico porque lo más relevante de este caso era que la tiroiditis de Riegel es una enfermedad muy rara. Sin embargo, hay otras situaciones u otros contextos clínicos que pueden determinar si un caso es elegible para reportarse y para publicarse, ¿no? Entonces, tomé de la página tal cual, la página principal del American Journal Case Reports, pues, esta clasificación en donde ellos así dividen los casos clínicos que reportan. Sin embargo, considero que es una buena clasificación en vista de que, pues, tocan varios aspectos que pueden, son características que pueden hacer que un caso sea especial, ¿no? Entonces, por ejemplo, en cuanto a enfermedades, ellos describen, pues, que reportan casos de enfermedades de etiología desconocida, algún curso clínico inusual, una enfermedad rara, como fue mi caso, ¿no? Efectos, efectos, defectos congénitos o patologías o enfermedades raras que coexistan con alguna entidad, pues, que es bastante común, ¿no? Entonces, todo esto puede reportarse, ¿no? En términos de diagnóstico, algún diagnóstico diferencial desafiante o difícil, ¿no? O un caso clínico que tuvo error en su diagnóstico, entonces, pues, se reporta porque podemos aprender de esto, hablando, por ejemplo, en términos de diagnósticos diferenciales, ¿no? En tratamiento, se describe efecto inusual o inesperado de algún tratamiento, o algún caso clínico con entorno de atención médica inusual, por ejemplo, algún paciente con muchas complicaciones, ¿no? O algún caso clínico de manejo de atención médica de emergencia. Esto también puede reportarse porque son situaciones clínicas de las cuales podemos aprender algo, ¿no? En términos de manejo, por ejemplo. Y, bueno, complicaciones de accidentes, ya sean diagnósticos o terapéuticos o alguna queja o negligencia médica. Son casos en los cuales a lo mejor el abordaje no fue tan eficiente, pero siempre se puede aprender de ellos. Defectos farmacológicos, pues, una reacción inesperada o efectos adversos de la terapia que se manejó. Y, bueno, algún otro caso clínico que sea con propósito educativo o cuya situación clínica no sea reproducible por motivos éticos, pero a final de cuentas, pues, pueda reportarse porque es importante aprender de ello. Y entonces, pues, ¿a dónde quiero llegar con esto, no? Bueno, todo cuenta, ¿no? O sea, cualquier aspecto de un caso puede ser crucial y lo puede determinar como una característica que haga que el caso sea publicable. Y esto porque tiene que quedarse un poquito más como por la intuición. O sea, a veces es muy evidente como una enfermedad rara, como fue mi caso, pero puede no ser tan evidente como cualquiera de estas opciones que acabamos de revisar. Y aquí el asunto es que ustedes seguían por la intuición y piensen, bueno, este caso se tiene que saber porque si alguien lee esto, yo le puedo ayudar, ¿no? Es decir, su caso, si ustedes consideran que tiene algo que puede aportarle, que puede ayudarle a alguien más, yo creo personalmente que eso es suficiente para que ustedes consideren publicarlo, ¿no? Porque a lo mejor, y no, justo, no son contextos clínicos tan fáciles de identificar como, ay, esto es muy raro, lo voy a publicar. Pero, pues, siempre se puede aprender de los casos de alguien más, ¿no? Entonces, pues, considero que a lo mejor sigan un poco esa intuición, ¿no? Y con que ustedes identifiquen algo que puede ayudarle a alguien más, ¿no? Si lo reportan y esta persona lo lee y le puede ayudar en algo, eso es suficiente para considerar que un caso amerita ser publicable, ¿no? Pero ahora, pues, ¿de dónde saco los casos, no? O sea, ok, pero ¿dónde veo qué casos ameritan publicarse o no? Y aquí es donde quiero retomar también otro concepto que en ponencias anteriores ya abordaron, que es el concepto del mentor, ¿no? En mi caso, pues, yo obtuve el caso de tiroiditis de ruido a través de un mentor, ese fue el doctor Miguel Ahumada Ayala. Él es exdirector de la Facultad Mexicana de Medicina y además, pues, es el encargado de impartir la materia de bioquímica en segundo semestre, ¿no? Él es endocrinólogo. Y entonces, pues, yo en segundo semestre estaba cursando su materia y a él le llegó el caso de una paciente con tiroiditis de Riedel y nos platicó sobre el caso en clase, ¿no? Y, pues, yo, o sea, en ese momento no sabía que era una tiroiditis, no sabía nada de clínica, ¿no? Pero al final de cuentas me puse a leer un poco sobre la enfermedad y al término del curso, ¿no? Saqué adelante muy bien la materia y le mandé un correo y le dije tal cual, doctora Ahumada, si usted me lo permite, a mí me gustaría muchísimo trabajar con usted en el reporte del caso clínico de tiroiditis de Riedel, ¿no? Porque además él había comentado en clase que era potencialmente publicable en vista de, pues, su baja incidencia, ¿no? Y, pues, yo me tomé la libertad de mandarle el correo, un amigo mío hizo lo mismo y al final de cuentas el doctor nos aceptó y terminamos trabajando juntos, ¿no? Y comenzamos a trabajar en el caso. Entonces, pues, puede ser algo tan sencillo como solamente pedirlo. Explico a lo mejor y sus médicos adscritos no siempre comparten casos con ustedes, pero pueden pedirles rotar como oyentes en su consulta o algo por el estilo, ¿no? Entonces, pueden tener también ese acercamiento hacia un caso clínico y a raíz de él, o sea, de ese acercamiento, identificar un potencial caso para reporte, ¿no? Entonces, no hay que perder de vista que, si bien no tenemos experiencia clínica, eso no nos limita para poder hacer un reporte de caso clínico, ¿ok? Entonces, bueno, ya identificamos un caso, ¿no? Y ya sabemos que es potencialmente publicable. Lo que sigue es hacer una búsqueda bibliográfica, ¿no? ¿Qué se ha publicado al respecto? Porque es muy probable que el caso que nosotros hayamos seleccionado, pues, haya habido ya casos similares. Entonces, se trata de no nada más revisar, pues, la enfermedad y cosas muy generales, sino que buscar publicaciones de casos clínicos que sean similares al que nosotros buscamos reportar. Y esto con la finalidad de hacer una comparación. Ya sea que nuestro caso clínico seleccionado comparta características con casos ya reportados, ¿no? En cuyo caso, pues, solamente en nuestro caso reafirmaría el conocimiento que ya se tiene acerca de la situación clínica que queremos reportar. O si hay características de nuestro caso clínico que difieren de aquellas reportadas en la literatura. Y en ese caso, nuestro reporte de casos se enriquece, ¿no? Porque, pues, estaríamos aportando cosas nuevas, ¿no? Todavía a la literatura que no están descritas. Entonces, bueno, siempre nada más acoto por aquí que hay que, pues, hacer una lectura crítica, ¿no? Porque, por ejemplo, en mi experiencia, cuando busqué casos clínicos, encontré muchos, muchos casos. Y algunos casos eran diferentes entre sí, sin embargo, la conclusión estaba igual, era plagiada, ¿no? Y entonces, pues, yo me sorprendía porque la fuente parecía confiable, ¿no? O sea, no parecía que fuera un caso, pues, plagiado como tal. Y aunque los casos eran distintos, la conclusión era la misma, ¿no? Entonces, eso hace que, pues, descartes alguna de la información que has encontrado, a pesar de que, en principio, parecía ser información valiosa, ¿no? Entonces, siempre hay que hacer una lectura con mucho criterio, ¿no? No olvidemos eso. Y, bueno, ya finalmente, pues, en cuanto a redacción y publicación. Ustedes escriben todo su caso, ¿no? Resumen la historia clínica y hacen todas las partes del caso, ¿no? Que ya lo tienen listo. Y entonces dicen, bueno, ¿cómo lo publico? ¿No? Porque, pues, a final de cuentas, después de hacer la redacción del caso, te metes a buscar diferentes revistas, ¿no? Y hay algunas que, pues, sí son compatibles con lo que tú quieres publicar y hay otras que no. Hay revistas que no manejan la modalidad de reporte de caso, ¿no? Entonces, hay varias consideraciones a tomar en cuenta cuando queremos publicar, ¿no? Entonces, bueno, yo aquí les voy a poner varias que son algunas de las consideraciones que hay que tomar en cuenta. Pero realmente, pues, depende mucho de la persona, ¿no? Depende de cada equipo de trabajo. No está en ningún orden en particular, pero principalmente, pues, tomar en cuenta para publicar los lineamientos de cada revista. Porque cada revista tiene instrucciones distintas, ¿no? Y entonces, a lo mejor esta revista X te dice que la extensión máxima son mil palabras y dos figuras. Y tu caso clínico es de dos mil quinientos palabras y tú pusiste seis figuras, ¿no? Y entonces, pues, tienes que evaluar qué tan fácil puedes ajustar tu caso, ¿no? El que ya adaptaste a, pues, los criterios que te piden para poder enviarlo a esa revista, ¿no? Que estás seleccionando. Entonces, obviamente no hay una revista a lo mejor que se vaya a ajustar al cien por ciento a cómo está tu caso. Sin embargo, pues, se trata de hacerle las modificaciones, las menores modificaciones posibles, ¿no? O sea, si tu artículo es de mil quinientos y te piden mil, pues, a lo mejor sí puedes reportarlo un poquito, ¿no? Y ves cómo le hace. O sea, todavía está modificable. Pero si los criterios de selección, ¿no? Para el envío de artículos son muy, muy distintos de lo que tú ya escribiste, pues, realmente sería redactar un artículo nuevo, ¿no? Y, pues, no se trata tampoco de tirar lo que ya trabajaste a la basura. Entonces, bueno, los lineamientos de cada revista son un criterio importante que tomar en cuenta antes de hacer el envío, ¿no? Punto número dos. Sí está indexada la revista, ¿no? Porque, como ya sabemos, pues, el que esté indexada va a ampliar la posibilidad de que nuestro artículo sea leído, ¿no? Va a tener mayor difusión. Entonces, esto nos ayuda como autores, ¿no? A que nuestro trabajo sea leído. El mismo caso es el de una revista Open Access, ¿no? También amplía las posibilidades de ser leídos. Sin embargo, el que sea Open Access usualmente implica que tenga un costo la publicación. Lo cual me lleva, entonces, al punto número cuatro. Este costo, pues, nosotros tenemos que discutir con nuestro equipo si es un costo accesible, ¿no? Y razonable para todo el equipo, ¿no? Porque tiene que estar dentro de las posibilidades de cada uno de los autores. Entonces, pues, bueno, o sea, no siempre es una opción para todos, ¿no? Y también el costo por ser Open Access depende de cada revista. Entonces, pues, habrá revistas más económicas que otras, ¿no? Y ya eso queda a criterio de cada equipo de autores. Punto número cinco, el factor de impacto. Que igual, como bien saben, pues, también influye en que nuestro trabajo tenga mayor posibilidad de ser leído. Ahora que, pues, se debe de tomar en cuenta varios de los factores ya mencionados, ¿no? Es decir, si tu revista, ¿no? Que la que seleccionaste tiene un bajo factor de impacto, pero está indexada y es Open Access y puedes pagar el precio, ¿no? Que se requiere para publicar. Entonces, a lo mejor el factor de impacto no te afecta tanto porque tu artículo va a estar indexado, no sé, en PubMed y además va a poder ser accesible para cualquier persona que quiera consultarlo. Entonces, eso te garantiza por lo menos uno de los afluentes, ¿no? Para poder ser leído, ¿no? Entonces, igual, pues, el factor de impacto puede ser un criterio importante o no al seleccionar una revista. Eso depende, pues, de cada equipo de autores, ¿no? Uno como autor necesita considerar, ¿no? Qué tanto le afecta el que su trabajo esté publicado en una revista de alto o bajo impacto, ¿no? Según sus propios objetivos. Y, bueno, punto número seis, casos previos. ¿Por qué pongo casos previos? Porque a lo mejor unas revistas son delineamientos que se ajustan a nuestro artículo, ¿no? Y está indexada, es Open Access, podemos pagarlo y el factor de impacto es aceptable, ¿no? Para nuestro equipo. Sin embargo, puede ser que esa revista ya haya publicado previamente casos similares al caso que nosotros queremos publicar. Y, entonces, eso disminuye las posibilidades, a final de cuentas, de que nuestro caso sea elegido por esa revista en particular para ser publicado. Y eso no significa que el caso sea malo o que nos sirva, ¿no? Sino que, pues, simplemente esa revista ya publicó algo similar. Entonces, a lo mejor no le interesa en este momento publicar otro caso, pues, sobre la misma línea, ¿no? Sobre algo que ya publicó previamente. Entonces, pues, yo recomiendo que sí tomemos en cuenta también esto. O sea, cada vez que busquen una revista, y ustedes van a publicar, como fue mi caso, ¿no? Como un ejemplo sencillo. Un reporte de caso de tiroiditis de Riedel. Entonces, van a tomar en cuenta todos estos criterios. Y cada vez que yo buscaba una revista, pues, buscaba si ya tenía reportes de caso de enfermedad por IgG4, ¿no? Relacionada con tiroides o si había específicamente un caso que dijera tiroiditis de Riedel, ¿no? Porque, pues, a mí se me pasó que seleccioné una revista que para mí y para mi equipo era ideal. Sin embargo, había publicado hace un par de años un caso de tiroiditis de Riedel. Y entonces, como que ya tenías que poner en contrapeso, pues, tomando en cuenta las modificaciones que le tenía que hacer en cuanto alineamiento, ¿no? Yo iba a modificar el artículo que quería publicar y, pues, realmente las posibilidades de que fuera publicado no eran muy altas ya, ¿no? Porque, pues, ya se habían publicado casos de tiroiditis de Riedel en esa revista. Entonces, las modificaciones que le tenía que hacer ya no valían tanto la pena. Entonces, terminamos por descartar esa revista. Encontramos otra, ¿no? El American Journal Case Reports, que fue donde finalmente la publicamos. Y esa revista no tenía ningún caso de tiroiditis de Riedel. Entonces, para ellos era algo novedoso. Y eso elevó las posibilidades de que nosotros fuéramos elegibles para publicación. Ahora, eso ocurre si seguimos el método tradicional o clásico de cómo se debe elaborar el reporte de caso. En mi experiencia, y si yo, pues, se los diera como consejo, yo sí pensaría en redactar una especie de draft, ¿no? Un borrador que sea muy sencillo, no muy elaborado, no final, ¿no? No lo pulan todavía, ¿no? Que tengas una imagen, pues, medio específica de cómo es tu caso y que a raíz de eso comiences con la búsqueda de revistas. ¿Por qué? Porque a lo mejor tú ya identificas tres revistas que son tus revistas objetivo, ¿no? Y entonces, a partir de esto, puedes tú construir un artículo que se ajuste a tus revistas objetivo. Porque de otra forma, puedes encontrar tus revistas objetivo después de la redacción completa del artículo. Y a lo mejor ya no concuerdan con los lineamientos que tus revistas ideales manejan. Entonces, yo creo que, o sea, buscaría antes algunas revistas, ¿no? Para darme una idea de qué es lo que piden estas revistas. Para poder construir un artículo que se ajuste a las revistas que para mí y para mi equipo son ideales para publicar. ¿Ok? Es nada más como un consejo mío, ¿no? De cómo viví yo la experiencia de reportar el caso. Pero, pues, igual funciona si lo hacen en el orden que ya hemos descrito antes, ¿no? Si primero redactan todo y al final buscan publicarlo y empiezan a buscar las revistas al final, eso también funciona, ¿no? Igual terminan encontrando siempre una revista que se ajuste a lo que se están buscando. Bueno, esa es la primera parte, ¿no? Sobre más o menos cómo es el reporte de un caso. Ahora vamos con Academic Writing 101, que son como las cosas más básicas para poder hacer un artículo bueno, ¿no? O cualquier texto, en realidad, en inglés, que sea bueno. Entonces, yo lo que les recomiendo primero es hacer un outline, ¿no? Este es un esqueleto de cómo quieren construir su artículo, ¿no? O bueno, su reporte de caso. ¿Por qué? Porque si nada más comenzamos a escribir cómo van nuestras ideas, a lo mejor al principio es válido, ¿no? Porque, pues, estamos sacando todo lo que tenemos, ¿no? Pero corremos un poco el riesgo también, o sea, si no construimos un outline, de que pierda estructura, ¿no? O que no sea tan fluida la lectura de nuestro artículo. Entonces, yo recomiendo que hagan un outline para que tengan este esqueleto en donde puedan ir desarrollando cada punto con la profundidad que ustedes deseen. Pero, a final de cuentas, que no se pierda esa estructura. Y ya nada más cuando estén consolidando el artículo en su totalidad, pues, ya borran el esqueleto, ¿no? Y a lo mejor le agregan ahí unas oraciones o unos cuantos detalles para que esté ligado y sea más fluido. Pero recomiendo esa estructura para que el artículo mantenga una estructura lógica, ¿no? Aquí yo les pongo en la introducción, brevemente, background y thesis statement. El background es básicamente que necesita saber el lector sobre la enfermedad o sobre la situación clínica que ustedes están reportando para entender el caso, ¿no? Entonces, a lo mejor sí está familiarizado con la enfermedad que ustedes están reportando, pero necesitan dar un contexto antes de presentar el caso clínico en su extensión total, ¿no? Entonces, esto lo incluyen en la introducción. Y bueno, el thesis statement es un concepto que se maneja más como en la construcción de, o en la elaboración de ensayos. Y a pesar de que el reporte de caso no es un ensayo, sí necesitas un thesis statement, ¿no? Y este va a reflejar cuál es la postura de los autores, digamos, a qué problema nos estamos enfrentando, qué objetivo tiene nuestro reporte de caso, qué problema estamos resolviendo, qué blanco o qué incógnita de la ciencia estamos llenando, o qué estamos aportando con nuestro caso. Entonces, en general, así como una especie de objetivo, ¿no? Ahí te voy a poner un ejemplo, pero necesitas como introducirlo, no tiene que estar escrito de manera tan explícita, ¿no? Así como de, el objetivo de este caso es no, no necesariamente, pero sí que quede plasmado más o menos cuál es el problema con la situación clínica que estamos describiendo, ¿no? Y entonces, después de introducir el caso, nosotros vamos a reflexionar también y discutir las limitaciones y demás de este caso y relacionarlo con esta situación problema, ¿no? O sí, o sea, esta situación clínica que estamos describiendo, por qué es problemática y cómo se relaciona eso con nuestro caso, ¿no? En el cuerpo, pues ya solo describen el reporte del caso, la discusión, ¿no? Y en la conclusión, ¿cuáles son los puntos clave de nuestro reporte, no? Debemos de enfatizar qué es lo que nuestro caso aporta a los lectores, ¿no? O sea, hacemos un breve resumen de los puntos más importantes de todo nuestro caso y cuál es la conclusión general, ¿no? O sea, qué es lo que queremos que se lleve a casa nuestro lector. Bueno, entonces, bueno, aquí les pongo el ejemplo del background que mi equipo y yo hicimos en el artículo. En amarillo están subrayados cosas básicas, ¿no? Sobre la enfermedad, en este caso, tiroiditis de Riedel, que necesitas saber antes de abordar el caso clínico. Y en morado está la especie de thesis statement. Entonces, por ejemplo, aquí, ¿qué es lo que incluimos en el background sobre la enfermedad? Que es una enfermedad rara de la tiroides, ¿no? Que puede llevar a hipotiroidismo primario por destrucción del tejido tiroideo, ¿no? Porque se destruye el tejido tiroideo y se cambia por tejido fibroso. Es una enfermedad benigna. Las complicaciones posibles, ¿no? Disfagia, disnea, hipoparatiroidismo, fisiopatología, que es un desorden inmunológico. Tenemos principales diagnósticos diferenciales y con eso tenemos un panorama general de la enfermedad. Y luego, al final, escribimos esta pequeña frase, ¿no? Because Riedel's thyroiditis is so rare, management of patients with it can be challenged given the lack of available information about this disease. Entonces, aquí decimos, bueno, la incidencia es muy baja, ¿no? Es una enfermedad rara. Entonces, el manejo de estos pacientes puede ser difícil, puede ser desafiante debido a la falta de información de esta enfermedad. Entonces, aquí planteamos una especie de problema, ¿no? ¿Qué pasa? Que hay poca enfermedad y entonces el manejo es difícil. Y a lo largo del artículo, después de describir el caso y en la discusión, lo que mi equipo hizo fue decir, bueno, nosotros hicimos esto porque esto encontramos en la literatura, ¿no? Sin embargo, pues el que no haya un tratamiento estandarizado puede ser difícil en el manejo de los pacientes. Nosotros hicimos esto, otros autores han descrito esto, ¿no? Y efectuamos esta comparación, ¿no? Con lo que está reportado en la literatura, con lo que nosotros hicimos. Y, pues, en términos generales, lo que nosotros hicimos puede aportar, ¿no? A la literatura existente, ¿no? Sobre estos casos porque son muy pocos los reportados. Otro punto a considerar. Esta es la estructura general que yo considero que es muy buena para cada párrafo, ¿no? Se maneja como una tesis individual para cada párrafo en donde se resuma la propuesta principal o de lo que trata en una oración ese párrafo. Entonces, se pone al principio esa oración-tesis. Después, se incluyen unas dos, tres oraciones que aporten evidencia para sustentar esta tesis inicial de cada párrafo. Y al final se reafirma la tesis, ¿no? Y esto le da una estructura muy, muy sólida al párrafo. Entonces, ¿cómo lo manejamos aquí? Esto es un ejemplo. La tesis es... Entonces, pues es parte de lo que ya comenté más o menos en el background, ¿no? Que la incidencia es baja, entonces no hay un tratamiento estandarizado. Aquí, en las siguientes oraciones, describimos algunas series reportadas por la Clínica Mayo y luego que hay muchos casos clínicos, pero la serie más larga es de seis pacientes, ¿no? Entonces, esta evidencia, ¿no? De algunas cortes, los casos ya publicados, las series de casos, ¿no? Todo esto sustenta la tesis propuesta que es que hay baja incidencia en un principio, ¿no? Y entonces, esto no ha permitido poner criterios estandarizados de tratamiento. Entonces, aquí, pues decimos, o sea, justo es evidencia de cómo es baja la incidencia, ¿no? Describimos estos hallazgos y entonces al final retomamos con esta pequeña frase, Making it impossible to standardize treatment, ¿no? Y entonces, esta pequeña cláusula, ¿no? Reafirma la tesis propuesta en un principio y le confiere una estructura circular a nuestro párrafo, ¿no? Entonces, siempre vamos a tener tesis, evidencia, ¿no? Que soporte, que apoye el argumento que fue planteado en la tesis y al final se retoma nuevamente, ya después de que se presentó la evidencia, se retoma la tesis y eso le da una excelente estructura sólida a cada párrafo que se escriba, ¿no? Esta es la estructura ideal. No siempre se logra y está bien, pero le da más fuerza, digamos, y se ve más profesional y más consolidado toda la estructura que ustedes vayan a redactar. Ahora, estos son algunos puntos, pues, claves, que son errores muy comunes que todos cometemos a veces, pero, pues, es necesario que se tomen en cuenta porque son como errores de principiante hasta cierto punto. Aquí hablo del Oxford coma. El Oxford coma es una coma que se coloca en inglés después de una conjunción coordinada cuando se enlistan tres o más elementos. Y la resalto porque en español no usamos esto, ¿no? Entonces, aquí hay un ejemplo en donde solamente se enlistan dos elementos, entonces no se usa el Oxford coma, ¿no? Como estamos nosotros acostumbrados. The patient was successfully treated with oral levothyroxine replacement and oral tamoxifen. Y entonces, aquí tenemos dos elementos, ¿no? La levothyroxina y el tamoxifeno. Y entonces, como solo son dos elementos, pues, con esos dos no usamos coma y usamos nada más la conjunción, ¿no? Y está bien, aquí ocurre lo mismo. Disfagia e hipotiroidismo. Son dos cosas, no hay Oxford coma y todo en orden. Pero cuando son tres cosas, es muy común nosotros que cuando traducimos, ¿no? Porque nuestra primera lengua es el español, que no pongamos la coma. Y en este caso, cuando sean tres o más elementos, sí debe de ir el Oxford coma. Pues, aquí les pongo este ejemplo. Tómalo a partir de Such, ¿no? Porque es una oración bastante larga. Aquí en lista tres situaciones clínicas. La variante fibrosa de Hashimoto, ¿no? La inflamación asociada con tratamiento con yodo radiactivo. Y, tercer situación clínica, pacientes con tiroiditis subaguda recurrente. Entonces, aquí hay tres situaciones, no dos. Entonces, tenemos que incluir una coma previo a nuestra conjunción coordinada, ¿no? Para enlistar el tercer elemento, ¿no? Si fueran cuatro, se haría antes del cuarto elemento. Y así sucesivamente. Pero a lo que voy es que esto es importante que lo tomemos en cuenta porque son cosas muy básicas del inglés, pero que no, o sea, son diferentes del español, ¿no? Entonces, podemos llegar a cometer esos errores. Entonces, a la hora de redactar nuestro reporte, es importante que los tomemos en cuenta para que, pues, no nos veamos tan rookies, ¿no? Tan principiantes a la hora de redactar nuestro reporte. Otra situación que tomar en cuenta, subject-verb-agreement. Esto se refiere a que la conjugación del verbo concuerde en número y persona. ¿A qué me refiero con esto? Nuestro núcleo del sujeto, ¿no? Nuestro sujeto, pues, puede ser singular o plural, ¿no? Y puede estar en primera, segunda o tercera persona. Y entonces, la conjugación del verbo cambia según estas situaciones, ¿no? De número y según la persona. Entonces, aquí les pongo un ejemplo. Treatment, en este caso, pues, tanto treatment en inglés como tratamiento en español son sustantivos que se utilizan de forma plural, ¿no? O sea, que se refieren al plural, ¿no? O sea, engloban varias cosas en un término que gramaticalmente se usa de manera singular, ¿no? O sea, uno no dice realmente los tratamientos. Uno dice el tratamiento y esto puede incluir muchas cosas. Y lo mismo ocurre en inglés treatment. Aunque se refiera a una situación plural, se usa de manera singular. Y entonces, si el sustantivo gramaticalmente funciona como singular, el verbo debe ajustarse a esto. Entonces, en este caso, el verbo incluir está conjugado de manera que funcione con el singular, ¿no? Includes. Aquí tengo otro ejemplo. Aquí el sujeto es An inflammatory infiltrate that consists mainly of lymphocytes and plasma cells, ¿no? Y aquí termina el sujeto y lo tenemos el verbo y el resto del predicado. Pero, si nos damos cuenta, aquí el núcleo del sujeto es Inflammatory infiltrate, ¿no? Aquí, específicamente, infiltrate. Entonces, el infiltrado es realmente lo que nos importa. El resto del sujeto, pues, es una frase, ¿no? Que describe al infiltrado. Aunque tengamos aquí sustantivos en plural, ¿no? Lymphocytes, plasma cells, ¿no? Estos son parte de una frase que describe al infiltrado. Y el infiltrado es singular. Entonces, el verbo debe ajustarse a esto y el verbo debe ser singular. Ahora, imaginemos el caso contrario. En donde fuera plural, ¿qué pasaría, no? Digamos que la oración en plural, quitamos todo esto, ¿no? Y sería nada más Lymphocytes and plasma cells. Ese sería nuestro sujeto compuesto. Entonces, ahí sí, como es compuesto, como son dos cosas, debe de conjugarse el verbo en plural. Y sería Lymphocytes and plasma cells are readily apparent in Riedl's pheroditis, ¿no? Entonces, solo dénse cuenta de esta concordancia, ¿no? Si utilizo el plural, el verbo debe estar conjugado en forma plural también. Y si el sujeto es singular, el verbo también debe estar conjugado de manera que se ajuste al singular, ¿no? Es algo que tomar en cuenta, ¿no? Porque podemos cometer varios errores en la redacción, ¿no? Que se van muy fácilmente, especialmente en algunos sujetos compuestos, ¿no? O frases que describen al sujeto, se nos pueden ir. Y lo importante aquí, la clave para tener esto bien, es identificar cuál es el núcleo del sujeto. Porque si lo identificamos, podemos ver entonces cómo está el número, ¿no? Y persona, y ya se conjuga el verbo como deba de ser. Otro aspecto a considerar, el uso de conjunciones. Porque usar conjunciones nos permite elaborar oraciones de estructura más compleja. Las estructuras gramaticales después las vamos a abordar. Pero aquí les pongo algunos ejemplos, ¿no? Las conjunciones adornan mucho al lenguaje. Entonces, además de adornarlo, pues nos permiten elaborar oraciones más complejas. Entonces, aquí los ejemplos que les pongo son En line with observations by other authors, ¿no? Entonces, en lugar de decir como otros autores observaron, nosotros lo comparamos con nuestro caso, ¿no? Y decimos, bueno, así, va de la mano, ¿no? De la mano con observaciones por otros autores, ¿no? Y adorna más el lenguaje y se oye un poco más profesional, ¿no? Le suena mejor. Igual, in light of our patience, complete relief, ¿no? Otros ejemplos. Even though the theology. Therefore, ¿no? Although. Estas, pues nada más son maneras de unir oraciones que si se fijan, si nosotros quitáramos el therefore, ¿no? Y nada más ponemos, We decided that tamoxifen was the most suitable option, bla, bla, bla. Pues suena bien, ¿no? O sea, no es que necesite que tenga la conjunción. Lo mismo pasa con although o con los otros casos, ¿no? De los otros ejemplos que puse de conjunciones. Sin embargo, estas adornan el lenguaje. Y entonces se oye mejor, se oye más elaborado, ¿no? No se trata nada más de meterle ahí paja al escrito, pero sí de que suene más profesional y más elaborado, ¿no? Que demuestre, de cierta forma, dominio del lenguaje. Y que seamos capaces de elaborar oraciones que sean más complejas. Entonces, bueno, en esta línea de pensamiento, pues, otra cosa que puede funcionar a nuestro favor es que usemos diferentes tipos de oraciones, ¿no? ¿A qué me refiero? Bueno, la más sencilla, ¿no? La oración simple. Está conformada por un sujeto y un verbo. Aquí les subrayo, ¿no? El sujeto, el verbo y el resto del predicado, ¿no? Esta es muy sencilla, son las más fáciles de construir. Y debemos de usar este tipo de oraciones y otros tipos también, ¿no? Podemos basar nuestro artículo entero en este tipo de oraciones, ¿no? Otro tipo de oración, la oración compuesta, que está conformada por dos cláusulas independientes. Entonces, hay dos maneras de estructurarla. La primera es que unamos dos cláusulas independientes a través de una coma y una conjunción, o que las unamos sin conjunción y nada más usando un punto y coma. Entonces, aquí el ejemplo que les traigo utiliza el punto y coma, ¿no? Y dice, Entonces, si ustedes partieran aquí la oración y pusieran un punto y mayúscula, la N, sigue haciendo sentido, ¿no? Sigue teniendo sentido lo que se está comunicando, ¿no? Porque las dos oraciones por separado funcionan. Y eso es lo que nos referimos con dos oraciones independientes. Las dos oraciones, si tú las cortas y no las unes, siguen teniendo sentido, ¿no? Y son gramaticalmente correctas, ¿no? Si fuera otro ejemplo, ¿no? Como este de aquí, y modificáramos y metiéramos una conjunción, quedaría como, Y si le metiéramos aquí coma and, en lugar del punto y coma, también funciona, ¿no? Y si le pusiéramos igual el punto solito y la mayúscula, también funciona. Entonces, esa es como la estructura general de las oraciones compuestas. Son dos oraciones que funcionan por sí solas, pero si las ligamos, también funcionan. Y debemos de ligarlas ya sea mediante el punto y coma, o la coma y la conjunción, ¿ok? Otro tipo de oración son las oraciones complejas. Y estas son un poco más difíciles de estructurar, pero, pues, en realidad las hacemos todo el tiempo, ¿no? Y se retoma un poco lo que ya les había comentado de el uso de conjunciones, que nos permiten elaborar estructuras gramaticales más complejas. Aquí las oraciones complejas, pues, son una cláusula dependiente, una coma y una independiente, o si se comienza por la independiente, no requiere coma y simplemente se une la cláusula dependiente. El ejemplo aquí es la cláusula dependiente. Although Riedel's thyroiditis is a benign inflammatory condition, coma, y luego la independiente. It can become an emergency due to airway obstruction. Entonces, si ustedes cortaran aquí, ¿no? Y separaran las cláusulas, la independiente por sí sola tiene sentido, ¿no? O sea, es gramaticalmente correcta. Sin embargo, si ustedes leen por separado la cláusula dependiente, ¿no? Aunque la tiroiditis de Riedel es una enfermedad, una condición inflamatoria benigna, y ahí se queda. O sea, no dice nada más, ¿no? Es como, aunque es una condición benigna, ¿qué? O sea, como que nos hace falta algo y no funciona por sí sola. Y por eso es dependiente. Porque requiere de otra oración, ¿no? Para que haga sentido. Entonces, este es como el ejemplo uno de las oraciones complejas. Si fuera al revés, ¿no? Primero la independiente y luego la dependiente. Pues solo imagínense que alternamos la estructura de estas dos cláusulas. Si pusiéramos primero esta, que es la independiente, después ponemos esta, ¿no? Y igual la coma, pues, un punto final, ¿no? Y también hace sentido. Es una oración compleja, nada más que en esta estructura. Sería, Y funciona. Entonces, esa es como la clave de las oraciones complejas. Que tiene una oración que por sí sola funciona y una que no funciona sola y necesita que esté ligada a una cláusula independiente. ¿Ok? Y bueno, la última estructura gramatical es una combinación de una oración compleja con una oración compuesta. Entonces, si se acuerdan, la compuesta son dos cláusulas independientes. Mientras que la compleja es una dependiente. Entonces, aquí en rosa les puse la oración compuesta y la cláusula dependiente se las puse en azul. Entonces, veamos, si ponemos the diagnosis must be biopsy proven, ¿no? Y aquí hay una coma y la conjunción. Es decir, que aquí comienza nuestra segunda cláusula independiente. Pero si ustedes la ven por sí sola, ¿no? Hasta proven, pues, funciona, ¿no? O sea, aquí podría haber punto y mayúscula y luego treatment, ¿no? Podríamos eliminar esto, punto y mayúscula, y funciona porque esa es la maravilla de las oraciones compuestas, ¿no? Aquí está nuestra segunda oración. Treatment consists of thyroid hormone replacement and anti-inflammatory drugs. Y entonces, pues, igual, como ya hemos visto, es una oración que por sí sola funciona. Sin embargo, esta otra es una cláusula dependiente. Entonces, como ya habíamos visto, si nosotros quitamos lo azul y dejamos esta oración compuesta, sirve, ¿no? Si quitamos una de las dos compuestas, ¿no? Una de las dos oraciones independientes, también sirve, ¿no? Pero si dejamos esta solita, no funciona porque es una cláusula dependiente. Entonces, pues, realmente aquí ya, o sea, este tipo de oraciones son más difíciles, ¿no? Porque, o sea, son más largas, ¿no? Son más apalabradas, pero son otro tipo de oraciones, ¿no? Que, pues, a final de cuentas, como las confunciones, demuestran dominio del lenguaje, ¿ok? Entonces, no necesariamente significa que todo su reporte de caso tenga que estar construido con este tipo de oraciones, ¿no? Que son oraciones muy largas, muy exhaustivas, ¿no? De leer. Sin embargo, se trata de lograr una combinación de diferentes estructuras gramaticales, porque de esta forma vamos a lograr que se vea más profesional y, o sea, reitero, demostramos dominio del lenguaje, ¿ok? Entonces, se ve mejor si utilizamos diferentes estructuras gramaticales a si nada más nos adherimos a oraciones simples, ¿no? Y también no es didáctico que usemos este tipo de oraciones nada más, porque como ven son muy largas y son difíciles. Entonces, tenemos que alternar las diferentes estructuras de oraciones para que el lector también tenga como una especie de descanso, ¿no? Para que lo pueda leer, ¿no? Una oración tan compleja como esta y después una oración simple, ¿no? Así, entonces, eso también le da cierto dinamismo a sus párrafos, ¿ok? Y, bueno, punto final, más o menos, otra consideración al escribir es que las normas del inglés americano pueden diferir en ocasiones de las normas del inglés británico y ambas son aceptables. Es decir, si ustedes escriben bajo normas americanas, está bien. Y si escriben bajo las británicas, también está bien. O sea, nadie les va a rechazar su paper porque se decidieron adherir a las normas británicas, ¿ok? Pero lo que sí necesitan es que seas consistente con uno de los dos. Es decir, o utilizas las americanas o utilizas las británicas, pero no las mezcles, ¿no? Entonces, una vez que escoges uno u otro, debes de ser congruente a lo largo de todo el artículo, ¿no? Con una de las normas. Entonces, aquí les pongo algunos ejemplos de en qué varían. Las variaciones más conocidas son de vocabulario, ¿no? Por ejemplo, las normas americanas utilizan C para escribir practice, pero los británicos lo escriben con S, ¿no? Y los dos son aceptables, solo son distintos, ¿no? Por las normas que siguen. Analyze lo escriben los americanos con Z, los británicos con S. O color lo escriben los americanos con una O, los británicos con OU. Entonces, si yo quiero usar estas tres palabras en mi ensayo, tienen que ser bajo normas americanas. O si quiero usar estas tres, tienen que ser bajo normas británicas. No puedo utilizar uno y luego uno del otro, ¿no? No puedo mezclarlos, ¿ok? Eso a veces incluso te lo especifican en las normas para los autores, pero si no lo especifican, también hay que tomarlo en cuenta, ¿no? Nosotros al redactar. Y bueno, otro aspecto a considerar son los sustantivos colectivos, porque en inglés suelen utilizarse gramaticalmente como singular, mientras que en el británico se utilizan como plural. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, un ejemplo. The writing team is working on a new project. Entonces, aquí el sustantivo colectivo es team, ¿no? Y se utiliza en normas americanas como singular. Entonces, el verbo va a estar conjugado para que concuerde, ¿no? Con una forma singular. Entonces, es is, ¿no? Sin embargo, en inglés británico, los sustantivos colectivos se utilizan de forma plural, gramaticalmente. Entonces, se escribiría the writing team are working on a new project. Y a pesar de que es el mismo sustantivo colectivo, aquí se utiliza como si fuera plural. Entonces, la conjugación del verbo cambia, ¿ok? Entonces, esto es parte de lo que ya les había comentado sobre subject-verb agreement, ¿no? Que se tiene que tomar en cuenta que, pues, haya congruencia tanto en la forma, ¿no? De número y de persona con la conjugación del verbo. Y además, pues, tomar en cuenta estas diferencias, ¿no? Hay más diferencias, pero aquí les puse algunas muy básicas. Que esto varía según las normas a las cuales nosotros nos adhiramos, ¿ok? Entonces, hay que tomarlo en cuenta también a la hora de redactar. Y, bueno, ya para concluir, ¿cuáles son los puntos, pues, básicos sobre escritura en inglés? Primero que nada, recuerden que los idiomas abren puertas, ¿ok? A lo mejor ustedes dicen, no, es que a mí no me gusta el inglés, a mí me gusta el francés. Bueno, adelante. O sea, pueden aprender el francés y dominarlo y redactar inglés y pueden publicar en alguna revista, ¿no? Que publique también en francés, ¿no? Aquí, pues, el idioma que más se habla, tengo entendido que por lo menos en el mundo de la ciencia es el inglés, ¿no? O por lo menos nosotros, ¿no? Que, pues, convivimos acá con nuestros vecinos. Entonces, nos conviene dominar el inglés, ¿ok? Entonces, no pierdan de vista que los idiomas abren puertas. Entonces, nos conviene aprender más idiomas y buscar dominarlos porque eso nos abre puertas y como que nos comunica con el resto del mundo, ¿no? Punto número dos. El inglés específicamente, como cualquier idioma, mejora con la exposición y la práctica. Entonces, si ustedes dicen como, bueno, es que yo no soy tan bueno en inglés, yo apenas llevo un par de años hablándolo, ¿no? Todo siempre puede mejorar y entonces se trata de que ustedes lean, escuchen, respiren inglés, ¿ok? Busquen exponerse más al idioma y esto lo pueden lograr así desde leyendo artículos, ¿no? Obviamente, y sus libros de medicina en inglés, pero también sus lecturas por placer, ¿no? Ciencia ficción, poesía, cualquier cosa, lean en inglés. Pongan su teléfono con el software en inglés, ¿no? Esto también les va a ayudar. Este, no sé, sus series de televisión, cualquier cosa, véanlas en inglés y hasta pónganle los subtítulos en inglés para que los lean, ¿no? Porque esto va a ampliar su vocabulario, van a escuchar mejor la pronunciación y entonces eso les va a aportar mucho a cómo ustedes se desenvuelven en el idioma, ¿ok? Y, bueno, práctica, ¿no? Busquen practicar el idioma en cuanto puedan. Incluso pueden, no sé, ponerse de acuerdo con un amigo, ¿no? De siempre tú y yo vamos a hablarnos en inglés, ¿no? Para que los dos lo practiquen y poco a poco van a ir mejorando. O sea, les juro que todo funciona. Y, bueno, punto número tres, no le tengas miedo a los diccionarios ni al internet, ¿ok? O sea, no pasa nada si no te acuerdas de cómo se dice algo, si no entiendes algo, si no estás seguro o si simplemente quieres corroborarlo, pues lo buscas en internet, lo buscas en un diccionario y se acabó. O sea, yo tengo 14 años estudiando inglés, ¿no? Y estoy certificada y se supone que domino el idioma y sigo buscando cosas en internet, ¿no? De cómo se pronuncian, cómo se escriben, ¿no? Porque, pues, nunca hay que pecar de soberbios, ¿no? O sea, no se trata de demostrar quién es el mejor dominando el idioma, se trata de que lo hablemos, lo escribamos y lo hagamos bien, ¿no? Y podemos apoyarnos de todos estos recursos, ¿no? Que están ahí para nosotros. Entonces, no tengan miedo de buscar absolutamente todo en un diccionario para que estén seguros de cómo se escribe y de cómo se pronuncia, etcétera, ¿ok? Si ustedes se encuentran con un término que no entienden qué significa, búsquenlo en internet, ¿no? Y si se encuentran con un término médico, ¿no? Que a lo mejor hay dos versiones aceptadas, eso me pasó a mí en mi artículo, que hay dos versiones aceptadas de cómo decir infiltrado linfoplasmositario. Y entonces, yo no sabía si era linfoplasma o linfoplasmocytic, ¿no? Y entonces, pues, los dos términos eran aceptados, pero entonces me metí a los artículos que hablaran de estos términos que mencionaran un infiltrado de este estilo y veía qué términos manejaban los otros artículos y los otros autores para describir esta situación. Entonces, si ustedes encuentran esta situación en que hay dos términos que son aceptados los términos médicos y no saben cuál usar, métanse a los artículos a ver cómo lo usan los demás autores, ¿no? Y entonces usen ustedes también esa misma nomenclatura, ¿no? La que los demás autores utilizan. Entonces, en general, pues, no tengan miedo de usar estos recursos, son muy útiles, ¿no? En la mayoría de los casos, ¿no? No significa que el 100% de las veces encontremos lo que estamos buscando, a lo mejor, ¿no? Pero usualmente ayudan, ¿no? En la redacción de cualquier paper, de cualquier estilo. Y bueno, ya para finalizarles tengo aquí unas recomendaciones. Prácticamente lo que yo les di ahorita de academic writing es el 1% de lo que viene en estos libros, ¿ok? Esta es la novena edición, esta es la décima edición, se llama A Writer's Reference y las autoras son Diana Hacker y Nancy Summers. ¿Ok? Este libro está escrito y dirigido para estudiantes de universidad, ¿no? Y tiene muchísimos apartados en donde primero te ayuda a planear tu investigación y te dice cómo hacer lectura activa y lectura eficiente, ¿no? Y cómo resumir y demás. Y luego hay apartados en donde te hablan de gramática, de vocabulario, de tipos de verbos, de estructuras gramaticales, o sea, te hablan de todo lo que yo les platiqué ahorita, en unos minutos, y también tiene apartados de referencias, ¿no? O sea, todo lo que se les ocurra, cualquier tipo de fuente, cualquier tipo de autor, ya sea corporativo o un documento del gobierno o 11 autores, ¿no? Lo que sea que se les ocurra viene ahí con instrucciones y ejemplos de cómo citarlo. Realmente es un muy buen apoyo cuando no estás seguro de cómo hacer algo y también te ayuda muchísimo a aprender. O sea, si ustedes dicen, bueno, es que yo no sé nada, o sea, para mí no sería un libro de referencia, pueden comprarlo, leerlo e ir aprendiendo porque toca todos los puntos claves para escribir en inglés, ¿ok? Entonces, a lo mejor si no viene tan explícito un tema mínimo, ya saben que ese tema ustedes no lo dominan y pueden buscar apoyo por otro lado sobre cómo aprender el tema, pero realmente pueden aprender muchísimo leyendo y consultando este libro, entonces los recomiendo mucho. Otras herramientas, ¿no? Google Traductor, diccionarios como Merriam Webster o el de Oxford Medical, cualquier diccionario les puede servir. Ah, y bueno, el Thesaurus es una página en donde, o sea, yo luego la uso para buscar sinónimos porque eso te ayuda a que tu reporte de caso o cualquier cosa que estés escribiendo no suene tan cacofónica, ¿no? Es decir, si yo usé la palabra very una vez en una oración y quiero volver a decir así very, ¿no? Así como muy, pero no quiero ser cacofónica, no quiero decir very no sé qué y very no sé qué y very lo otro, ¿no? Suena demasiado repetitivo y entonces lo que yo les recomiendo es que busquen sinónimos de esa palabra y entonces a lo mejor si yo estaba diciendo very concerned, ¿no? Muy preocupado, busco sinónimos y entonces ya dije very concerned una vez y entonces la siguiente vez que quiera decir eso ahora digo deeply concerned, ¿no? O a lo mejor ya no es preocupación, es otra cosa, pero a lo que voy es que pueden apoyarse en alguno de los sinónimos o palabras alternativas que les ofrecen este tipo de páginas como the source, pero siempre busquen sinónimos de palabras que ya no quieran repetir y así van a ampliar su vocabulario y le van a dar también, o sea, como una estructura más bonita a lo que estén escribiendo porque no va a sonar tan cacofónico. ¿Ok? Y bueno, esta página de Instagram, Luz Serrano, ella es una traductora, esta página no tiene nada que ver con inglés, o sea, esta chava, bueno, esta señora, publica, pues, cosas sobre redacción en español que son como errores básicos que todos cometemos al escribir, ¿no? y es curioso pues porque el español es nuestra lengua materna, sin embargo, pues, publica errores que todos hemos cometido y te explica cuál es la forma correcta, cuál es la forma incorrecta y su fundamento, ¿no? Entonces, también, si quieren mejorar su redacción en español, 100% se la recomiendo, tiene posts muy buenos, ¿no? Pero, bueno, eso es como extra a lo de inglés que les estuve comentando a lo largo de la ponencia. Bueno, ya para cerrar, es que dejar con esta frase de Silvia Plath que dice, and by the way, everything in life is writable if you have the outgoing guts to do it. The worst enemy to creativity is self-doubt. Pues, Silvia Plath, pues, es una de mis autoras favoritas, pero, aquí con lo que quiero que se queden es que ustedes pueden escribir lo que ustedes quieran si se atreven, ¿ok? O sea, nunca hay que dudar de uno mismo. Y si ustedes no tienen ni la más remota idea de lo que están haciendo, no importa, ¿ok? Porque si ustedes creen que no saben nada, lo van a aprender en el camino, ¿ok? Entonces, siempre confíen en ustedes, confíen en su equipo y no duden de su capacidad de aprender y de hacer todas las cosas que se propongan, ¿ok? Realmente, suena muy tonto, pero para publicar hay que perderle el miedo a publicar, ¿no? Y entonces, si ustedes dicen, bueno, es que yo no sé nada de esto, pues vamos a intentarlo y a ver qué va saliendo y a lo mejor no sale la primera vez o a lo mejor sí, pero se trata de ir construyendo este camino, ¿no? en donde vayamos integrando aprendizaje, vayamos aprendiendo y podemos llegar a un muy buen resultado final, ¿ok? Entonces, siempre quédense con esto de no dudar de ustedes, ¿ok? Siempre pierdan el miedo a reportar casos, a reportar lo que sea, escribir lo que sea, pierdan el miedo a hacer lo que ustedes quieren hacer y solo inténtenlo y aviéntense así al abismo y a ver qué sale, ¿ok? Pues bueno, eso sería todo por mi parte el día de hoy, muchísimas gracias a todos, aquí les dejo pues mi Twitter, ¿no? Mi correo personal y bueno, también el Instagram de mi comité local, yo soy parte de AEMULSA, mi comité local, y bueno, yo soy oficial local de SCOMP, pero a final de cuentas, pues este, si les interesa alguna otra actividad, pues aquí en AEMULSA también hacemos una que otra cosilla aunque somos un comité pequeño, ¿no? y bueno, no sé si haya preguntas o comentarios al respecto, eso sería todo. Perfecto, muchas gracias Valeria, chicos, si tienen alguna pregunta que hacer, pueden comentarlo en el chat, quienes estén aquí en Zoom o quienes estén en YouTube, igualmente, si tienen preguntas, es el momento, por favor. ¿cómo puedo certificarme en Cambridge para inglés? tal cual yo, todas las certificaciones que tengo, las hice durante primaria, secundaria y prepa, porque mi escuela, estuve en la misma escuela toda la vida, tenía esa modalidad, ¿no? de que tenías que presentar, de hecho, de manera obligatoria, estos exámenes de manera periódica, entonces, pues mientras fui creciendo, fui haciendo certificación para nivel A2, B2 y C2, ¿no? Entonces así es como lo logré, pero tengo entendido que hay alguna manera de que tú te contactes con la institución, ¿no? Y pagues tu examen, los exámenes tienen un costo, la verdad es que no sé qué costo tienen, pero probablemente hay alguna manera de que tú busques directamente en la página de Cambridge la certificación, cuáles son los requisitos y te informes en tu sede, ¿no? Por ejemplo, yo aquí en la Ciudad de México, si quiero presentarlo, pues buscar qué, cuál es la próxima fecha de aplicación del examen y en qué sede es, ¿no? Porque a lo mejor yo iría a, no sé, tal escuela en donde yo sé que lo van a aplicar y yo puedo ir como extra, ¿no? A lo mejor yo no soy de esa escuela, pero yo pagué mi examen y ahí es donde es la sede de aplicación entonces yo voy y tomo el examen, ¿no? Debe de haber alguna modalidad así, la verdad es que a ciencia cierta no sé porque yo lo tuve con la prepa, ¿no? Y para mí era de manera obligatoria entonces no me consta que así funcione, pero seguramente existe, existe esta modalidad. también te recomendaría que pienses más a lo mejor en el TOEFL, que es otro examen, ese no es de Cambridge, pero la verdad es que sí me he encontrado en muchas ocasiones como por ejemplo aplicación a universidades o demás, que a pesar de que yo presente este certificado y diga, bueno, yo tengo nivel C2, yo domino el inglés, ¿no? ¿Qué más? No siempre te lo avalan y te aplican a fuerzas el TOEFL, entonces a lo mejor y te conviene buscar también, o sea, hacer ese examen de manera periódica. El TOEFL es de muchísimos más aciertos y es un examen de diferente estilo, a lo mejor ya lo han hecho alguna vez, la verdad no sé, pero es mucho más grande, ¿no? Y tiene muchísimos más aciertos y entonces a partir de cierto rango de resultados ya pueden considerarse como buenos resultados o como un inglés muy avanzado o demás, ¿no? Depende del resultado que tú obtengas en esa prueba, entonces ese es el que usualmente avalan muchas universidades, yo también te recomendaría buscarlo, si quieres te escribo aquí en el chat el nombre, creo que se, o sea, creo que se escribe así, no estoy segura si lleva la doble F o no, o si lleva la E, la verdad es que no me acuerdo, perdón, pero búscalo, igual es otro tipo de examen de certificación en lo que avala que tú hablas inglés, el de Cambridge se supone que es para toda la vida, esa es la única ventaja que ofrece, pero te digo, usualmente toman más en cuenta el tofu, entonces, pues sí te recomendaría que busques ese, aunque ese creo que la certificación tiene que ser cada año o algo así, ahora que lo pienso creo que de hecho se escribe así, pero bueno, no me hagas mucho caso y busca cualquiera de esos dos y debe de aparecer. Perfecto, creo que... Gracias Marvin. Mientras aparecen otras preguntas, ampliando eso, en el caso aquí de Chiapas, y creo que en la mayoría de los estados, alguna universidad, en nuestro caso, pues la mayor caso de estudios es la UNACH, entonces, ellos tienen un departamento de lenguas y aplican periódicamente cada semestre o cada año estos exámenes, tanto el TOEFL como el PET y el KET de Cambridge, y pues obviamente el PET y el KET son más, con un costo más elevado, alrededor de 2,800, 3,500 pesos, tampoco es una enorme cantidad, pero sí es para que lo tengan en cuenta, el TOEFL suele tener un precio más bajo, alrededor de los 2,000 pesos, tampoco, y como dice Valeria, el tiempo que queda certificado es de alrededor de 1 o 2 años con TOEFL, y pues la ventaja de Cambridge es que para toda la vida, pero pues igual es un poco más periódico el TOEFL, son más aplicantes por lo mismo que lo solicitan mucho para requisitos, pero sí, seguramente muchos estados deben ser mediante su universidad o una de las grandes universidades que pueda haber en su ciudad de residencia. Bueno, en YouTube no hay ninguna pregunta, no sé acá si tengan alguna última pregunta que hacer, adelante. Si no, igualmente, no sé si puedes dejar de compartir pantalla para que pueda compartir. Ya nos vemos. Gracias, Val. Sí. Ok, hay algunas preguntas ahí. Sí. Ok, para la pregunta de Ana Muglia, pues el costo varía según cada revista, o sea, por ejemplo, en el American Journal creo que fueron alrededor de mil dólares y lo dividimos entre todos los autores y ya ahí nos hicimos bolas, pero pues había otras revistas que eran muchísimo más, ¿no? O sea, si hacemos la conversión a pesos, había, me acuerdo, revistas muy especializadas, por ejemplo, había una de tiroides muy especializada que era ideal, pero el costo era casi como de 50 mil pesos y, o sea, no hay forma, ¿no? O sea, por lo menos para mi equipo, o sea, era algo excesivo, ¿no? O sea, no había forma de que nosotros fuéramos a pagar eso para publicar, entonces, realmente sí depende, pues supongo que del factor de impacto, del prestigio y de quien regule, ¿no? O quien sea el dueño de la revista, depende de muchas cosas, pero eso sí varía según cada revista, pero eso lo puedes consultar en la página de información para los autores de cada revista que tú estés revisando, ahí viene la información también de costo de publicación y de hecho hay algunas revistas, por ejemplo, que están afiliadas a universidades y entonces le hacen, no sé, 50% de descuento, ¿no? que no fue el caso de mi universidad, pero a fin de cuentas existen, también hay otros como becas a países en desarrollo, México no era uno de ellos en todos los casos que revisamos que tenían este tipo de becas, pero hay como casos especiales que te pueden funcionar como descuento, ¿no? de la cuota de publicación y el tiempo, híjole, pues es que nuestro caso sí fue especial en muchos sentidos, ¿no? Primero que nada, pues siendo estudiantes, ¿no? Terminando segundo semestre y empezando tercero, pues todavía estamos así un poco más frescos y con muchísimas clases, ¿no? Porque no vamos a hospitales y entonces, pues entre la saturación nuestra del semestre, ¿no? Y las clases del doctor Ahumada, la consulta del doctor Ahumada y también tomando en cuenta que había otros dos autores que era la doctora Gallegos, jefa del departamento de patología del Hospital Ángeles y el doctor Quiroz, jefe del departamento de radiología, me parece. Ellos también eran autores porque ellos nos ayudaron con la interpretación tanto de patología como de imagen, ¿no? Y pues ellos también daban evidencia y aportaban al caso, entonces la coordinación entre todos sí era más difícil porque pues ellos eran médicos adscritos impecables, ¿no? Buenísimos en todo lo que hacen y Luis Antonio y yo seguíamos siendo estudiantes, entonces nuestros horarios tampoco coincidían. Supongo que el tiempo depende de cada equipo, nosotros sí nos tardamos, o sea, en hacer el reporte de caso y hacerlo bien unos, ¿qué? como cuatro meses y bueno, también como nos cayó la pandemia encima, pues tampoco podíamos ya ir tan frecuentemente al consultorio del doctor como para pulir detalles o ponernos de acuerdo y así por esto mismo, ¿no? de semáforos rojos aquí en la Ciudad de México, sin embargo, ayer, no, el sábado me parece Eduardo Leibach fue el otro ponente, comentaba y tiene toda la razón que, o sea, puedes hacer un reporte de caso en una semana o menos, ¿no? O sea, si el reporte lo fuera a hacer solo yo, igual un día me aviento 24 horas haciendo el trabajo y sale y lo pulo durante esa semana y se envía, o sea, de que se puede hacer muy rápido, se puede hacer muy rápido, eso depende realmente pues del equipo que ustedes tengan, ¿no? Y ya, o sea, como de las limitaciones que tengan como factores externos, ¿no? Esto de la pandemia o el hospital, desplazarse, el equipo de trabajo, o sea, eso ya depende de cada quien, pero puede tomar mucho tiempo o puede tomar una semana o menos, ¿no? Y ya una vez que se envía, a veces las revistas te ponen ahí en las instrucciones un estimado de tiempo que tardan en responder, ¿no? Pero nuestro proceso fue bastante rápido, o sea, en cuestión de una semana me parece que nos respondieron con algunas correcciones, hicimos un par de correcciones y después lo aceptaron y como menos de un mes después se publicó, entonces en total fue un periodo de menos de dos meses entre que fue aceptado para publicación y su publicación, ¿no? O sea, también depende de la revista, hay revistas que se tardan meses en contestar, no sé de qué dependa, si de la demanda o algo así, pero igual eso también depende de cada revista ya la respuesta, ¿no? Para saber si te lo aceptaron o no, pero pues usualmente se tardan menos de lo que dicen, ¿no? O sea, el tiempo que te ponen ahí es un estimado como para que no desesperes, pero pues sí, hay muchas cosas del tiempo que están fuera de nuestras manos. De nada. No sé si hay más preguntas. Bueno, creo que no hay más preguntas que hacer en el chat ni en Zoom, tampoco en YouTube hay alguna pregunta, entonces únicamente me queda darte las gracias, Valeria, fue una excelente ponencia, la verdad, mucho más de lo que podríamos haber esperado y se extiende la siguiente constancia a Valeria Navarro Sánchez por su participación como ponente en el Simpulso de Investigación para Médicos Internos de Pregrado. Felicidades por tu ponencia y gracias. Muchas gracias también por la invitación y qué bueno que les sirvió, cualquier cosa pues pueden contactarme. Perfecto. Entonces, a los asistentes y también a las personas que están en YouTube les damos las gracias de parte del Comité de Estudiantes de Medicina del Estado de Chiapas así como el Comité Permanente de Publicaciones Médicas y que pasen buenas noches todos. Muchas gracias Val, que estés bien. Gracias. Hasta luego.